Bienvenidos a una nueva aventura y un nuevo cómic narrado más. A finales de septiembre, cuando las hojas empezaban a sugerir al otoño venidero, los Vision de Virginia se mudaron a su casa del 616 de la calle Hickory Branch. La casa de los Vision estaba localizado en Cherrydale, un barrio agradable a unos 25 kilómetros al oeste de Washington, D.C. La mayoría de los vecinos de los Vision trabajaban en el centro y hablaban a menudo del tráfico de la 66 de la autopista Lee. Los fines de semana solían quedarse en Virginia, aunque a menudo se lamentaban porque deberían ir a la ciudad. Los museos son muy agradables y los niños se lo pasarían genial. Muy pocos procedían de la zona. La mayoría se habían mudado a Washington después de la universidad y trabajaban para el Congreso o para el presidente. Pero eso no era importante. Eran jóvenes y querían salvar al mundo. Finalmente conocieron a alguien, se enamoraron y tuvieron hijos. Con facturas que pagar, dejaron sus pequeños trabajos para el gobierno, se pusieron al servicio de lobbies, abogados, gestores. Se mudaron a suburbios por las escuelas y llegaron a transigir lo necesario para criar una familia. Contemplen. Estos son George y Nora. No puedo creer que esté haciendo, decía George. Me estás obligando a hacer esto. Son robots, Nora. No quieren tus galletitas. Tocando el delicado timbre de los Vision, Nora contesta. No son robots. Los he mirado en internet. Son otra cosa. Como un cintualgo. En aquel momento George trabajaba con hipotecas. Le gustaban las alitas, pero siempre las pedía demasiado picantes para su gusto. ¿Cintualgo? Preguntaba George. Genial, problema resuelto. Decía que se mudaron aquí porque ahora la visión es el hombre de los Vengadores en la Casa Blanca. Contestó Nora. Además, se rumorea que sus superamigos no aprueban del todo la familia que ha formado. Nora trabajaba en recursos humanos en un buffet de la calle K. Leía más que nadie que conociera, pero solo leía en digital. Por supuesto que no lo aprueban. Continuaba George. Robots haciendo robots. Intentando ser todo. No sé, intentando no ser robots. Esto es antinatural. Decía George con asertividad. No me escuchas. Replicaba Nora. No son robots. Son lo que te estaba diciendo. Cariño. Continuaba George mientras la puerta se entreabría. Te quiero. Pero son tostadoras. Tostadoras rojas y chulas. No son tú y yo. Y no comen galletitas, ¿sabes? Galletitas. Replicaba Nora. Dios, está bien. Les he hecho galletas. ¿En qué te perjudica eso? Preguntaba. ¿Es que en el mundo solo hay una cantidad limitada de galletas? ¿Y ahora te vas a morir? ¿Es eso? Disculpen. Decía Vision. Con una gran sonrisa en sus rostros preguntan. ¿En qué podemos ayudarles? Los Vision se alegraron de tener compañía. Acababan de terminar de instalarse y estaban deseando enseñar lo que habían hecho con la casa. Tomando la bandeja de galletitas, Vision les pregunta a ambos. Muchas gracias. ¿Por qué no pasan? Por favor. Esta es mi esposa, Virginia. Mi hija Viv. Mi hijo Vin. Son gemelos. Los Vision estaban encantados de conocerlos. Hicieron una breve visita con Nora y George. Señalando que muchos de los objetos exhibidos habían sido obtenidos durante los muchos años de la visión con los vincadores. Un Stenway sin cuerdas importados de Wakanda. Regalo de la Pantera. Uno de los famosos jarrones de agua voladores de Zendla. Regalo de Estela. Una siempre viva sacada de una ladera del monte Wondegore. Regalo de la bruja. Mientras Vision explicaba el mito local de la siempre viva, que sus pétalos podían abrir las puertas del tiempo. Su esposa quedó extrañamente silenciosa. Pero ni Nora ni George se dieron cuenta. Y finalmente, Vision les dijo que tenían que marcharse pronto por obligaciones con los vengadores. Así que se despidieron y prometieron volverse a ver. Tal vez podrían quedar para el brunch en el establecimiento nuevo al lado del italiano. Con algo de incertidumbre, George y Nora se retiraban de su hogar. ¿Tú crees que puedan oírnos? Preguntaba Nora. Sí, pero ¿no pueden oírnos siempre? Replicaba George. Luego, cerca del final de nuestra historia, uno de los Vision prenderá fuego a la casa de George y Nora. Y ambos morirán en llamas. El último pensamiento de George será para Nora. ¿Cómo encontró en ella su verdadero amor? Lamenta poco de lo que pasó después. El último pensamiento de Nora será para el carrón de agua de Zendla. Y se preguntará por qué estaba vacío. Parecían amables, dice Virginia mientras vierte las galletas a la basura. Agradables. Lo apropiado es decir que parecían agradables. Estoy en desacuerdo, contesta Virginia. Amable tiene una atribución mucho más positiva que agradable. De hecho, agradable se usa a menudo con ironía. Y no estaba siendo irónica. ¿Me malinterpretas? Es el aspecto irónico de agradable lo que da significado a la afirmación. Parecer amable implica el potencial de no ser amable o de ser cruel. En contraposición, agradable, debido a su interpretación irónica, tiene una connotación más flexible. Como tal, parecer agradable tiende a un significado propio de que podrían ser o no ser agradables. Entonces la frase carece de significado, contesta Virginia. Obviamente, dice Vision. Afirmar como verdad aquello que no tiene significado es la misión fundamental de la humanidad. Su misión no tiene significado, pero insistes en que se convierta en nuestra misión, dice Virginia. No insisto. Lo recomiendo. Contesta. La búsqueda de un propósito fijado por medios lógicos es el camino de la tiranía. Es la visión de mi creador, de Ultron. La persecución de un propósito inalcanzable por medios absurdos es el camino de la libertad. Es mi visión del futuro. De nuestro futuro. ¿No ves? Sí, lo veo. Entonces, que sean agradables. Parecían agradables. Contesta Virginia. Sí, parecían agradables. El tiempo pasó como suele pasar. Los Vision conocieron a otros vecinos, otras familias. A los niños de la zona les encantaba ver a los Vision usar sus poderes y Vivi y Vin estaban encantados de exhibirlos. Disfrutaban de las risas. Virginia y Vision eran más reticientes en ese aspecto, ya que ambos consideraban que los poderes eran una responsabilidad, no un espectáculo. Muchos de ellos sacaban fotos de los Vision para subirlas a sus diversas páginas. Pronto, Vision empezó su servicio. Aunque no se lo dijo al presidente, confiaba en que la Casa Blanca le ofrecería un puesto oficial con el que pudiera percibir un salario. Los Vengadores ya no pagaban sueldo y no estaba seguro de cuánto les durarían sus ahorros. Virginia todavía no había decidido a qué dedicarse. Cuando no estaba con su familia, pasaba la mayor parte del día sentada en el sofá del salón, explorando los rincones de su memoria precargada. Le fascinaba con cuánta frecuencia encontraba algo que la hacía llorar. Por el contrario, Vivi y Vin pasaban esos días absorbiendo cualquier información que pudieran adquirir de fuentes externas. A menudo discutían sobre sus interpretaciones, y una vez llegaron a las manos sobre si el Sherlock de Shakespeare era realmente un villano. Con un golpe perdido, Vivi atravesó la escalera con el puño. Finalmente, llegó el primer día de escuela. Vin y Vivi recibieron instrucciones concretas de qué llevar, y la siguieron perfectamente. Al fin y al cabo, eran niños obedientes. Se ven adecuados, decía Vision. No, 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 por favor, ven, decía Virginia. Tengan cuidado con la ropa. La ropa entra en fase con las caras. No las manchen. Sí, madre, contestaba Vin. Es la escuela. Se mantendrán sólidos, les dice Vision. Los niños actúan según es necesario, esposo. El peligro no está próximo hasta que lo está. Pero mientras yo esté cerca, no necesitan preocuparse de esas cosas. Son niños. Deberán seguir siendo niños. Pero padre, ¿qué otras cosas íbamos a hacer? Pregunta Viv. Mientras los niños se retiran, Vision advierte a Virginia sobre cuestionarlo en su rol de padre y las decisiones que toma. Pero Virginia no lo toma bien. Ella solo desea que Vision sea más claro en sus razones. Vision comprende que sus argumentos carecen de sentido, por lo que prefiere detener la disputa y ahorrar energía. Te lo concedo. Está bien. El proceso de combinar dos copias produjo dos artefactos inapropiadamente maduros. Debido a estas anormalidades, Los cerebros de Viv y Vin deben seguir creciendo, de forma similar a como los humanos crecen de adolescentes. El lugar adecuado para el crecimiento de un adolescente es la escuela. No es complicado. Replica Virginia. Temo que sabes muy poco de la escuela. Vision, tenemos información que hay que transmitir. Vision dispuso a que sus hijos asistieran a la escuela Alexander Hamilton, una escuela pública de Fairfax, Virginia. La escuela es conocida en todo el país por su estricta educación. Se dice que no hay otra más exigente con los estudiantes. Se exigen pruebas de gran duración y dificultad a todos los estudiantes que quieren asistir a Hamilton. Los niños que asisten a la escuela se consideran los mejores de los mejores. Somos la evidencia del mundo, dicen. No hay nadie mejor. A petición de Vision, Viv y Vin fueron a clases diferentes. Viv empezaba su jornada con latín y terminaba con química. Vin empezaba con literatura americana y terminaba con historia de Europa. Vision les había explicado que obviamente podían memorizar las palabras e imágenes de cualquier libro suministrado. Sin embargo, Vision observó correctamente que la capacidad de combinar estas figuras en resultados creativos y retóricos tenía que ser aprendida. Aquella joven detrás llama la atención de Vin. Los hechos sin contexto son como individuos sin sociedad. Sí, sí, yo creo que no me permiten conversar. Igual que como individuos debemos encontrar un lugar en la sociedad o seremos inútiles. Esta le pregunta a través de su laptop. ¿Eres normal? Un hecho debe encontrar su lugar en un argumento o no servirá a ningún fin verdadero. Mientras ambos se retiran, toda la escuela los observaba. Y Vin pregunta a Viv. ¿Soy normal? Mientras se elevan por los cielos, Viv responde. Padre dice que debes intentar ser común. Sí, lo sé, pero... Contesta Vin. ¿Es lo mismo? ¿Hacer eso me convierte en... ¿Normal? No lo sé. Tal vez por eso nos manden a la escuela. Para que podamos entender tales cosas. Contesta Viv. Sí, debe ser así. Dice Vin. Los Vision no dormían para recuperar energía. Sin embargo, se apagaban de noche para que sus sistemas procesaran la información del día y eliminaran lo que no fuera esencial. No sueñan. Por eso, un mes después de que los niños hubiesen empezado en Hamilton, Vision se sintió perturbado al despertar inesperadamente a las 3 de la mañana. Se encontraba en un estado de temor. Sus pensamientos atrapados en una imagen repetida del día que vio por primera vez abrir los ojos de su esposa. Y una y otra vez vio como sus párpados se levantaban. Y sus pupilas crecían. Y se retraían. Como un objeto de cámara adaptándose a la luz. Y por alguna razón que no se entendía. Eso le asustaba. Pensó que había un fallo. Un fallo en sí mismo. Esta es mi esposa. La amo. Debo amarla. Aunque intentó no hacerlo. Sus pensamientos volvieron inevitablemente a la persona de quien había tomado las ondas mentales para su esposa. No. Pensó. Aparta eso. No es importante. Recuerdo. Pensó. Esta es mi esposa. Debo amarla. Aunque el día siguiente era sábado. Visión decidió ir a la base de los Vengadores para hacerse algunas pruebas de autodiagnóstico. Le dijo a su familia que volvería para la cena. Virginia decidió aprovechar el tiempo libre para revisar los deberes de los niños. Quería ver no solo qué estaban aprendiendo. Sino cómo lo estaban aprendiendo. Un comentario de Virginia sobre el uso de BIP de la voz pasiva en un ensayo sobre el movimiento de traducción árabe. Le pareció molestar a BIP. Se levantó de la mesa y se dirigió a la cocina. Fue entonces cuando la cuchilla la atravesó. ¿Madre? Contemplen al segador. Impostores, impostores. Decía repetidas veces este. ¿Madre? Replicaba BIP. El segador continúa y ataca a BIP. Seguidamente de Virginia. Finge ser una familia, no son reales. Mientras seguía ataquando a BIP. Este repetía que únicamente él era real. Pensaban que no los iba a encontrar. Pero a todas partes donde miro. Únicamente los veo. Todo el mundo está deseando compartir sus fotos de la nueva familia perfecta. Con BIP y BIP gravemente heridos. El segador se disponía a aniquilarlos. Una familia hecha de una copia robada de mi propio hermano. ¿Cuándo aprenderán? Visión no es el hombre maravilla. Ustedes no son una familia. Ustedes no son reales. Pero Virginia detrás con la misma bandeja de galletas. Le da un golpe mortal. Negando una y otra vez lo que el segador decía. Virginia no detenía uno solo de sus golpes. Madre. Decía BIP. Los jarrones de agua flotante de Senla. Están siempre vacíos. El sulfato metánico que hace que el agua levite. Es venenoso para todas las especies conocidas de flores. No se lo digan a su padre. Decía Virginia. Pero el misterio entonces no es por qué están vacíos esos jarrones. Sino más bien. ¿Por qué alguien querría hacer un jarrón así? Gracias. 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 Gracias por ver el video.